No tenemos que ir tan lejos para hacer un bendito tema Esta es la unión Donde se unen dos barrios Dando lo mejor de ellos Para que todos aquellos que oigan el tema Se sientan orgullosos de ser Un buen guarellano y un buen guandulero Pero de coras ¡Barras de cuello! Dime le llegaste Guay le guandule pa' que tu te mates Estamos capeando el dos Dime le llegaste Hay que mi coro loco no te va a ser Un aso sobra pa' grabar esta vaina que hasta me amarraron Me dijeron un tré de disparate Y al final me involucraron Me dijeron un bray pa' capearlo Eso fue lo que dijeron Tantas cotorras me dieron Hasta que me convencieron Porque vieron algo en mi Que ni yo mismo sabía Tuve que grabar más rabo Porque no quería Pero mente a na' Me dieron cuenta que no le paro Me invitan petejus Porque saben que me preparo Mala mía si me dio Pa' poner a todo el mundo claro y decir que tú no estás aquí Por tu estilo raro Le disparo si la sobo, te estoy notando en para De sobala la soba cualquiera Pero no cualquiera dispara, este loco se para A tú el que se compara, la confianza es la base con la cual se da la cara Algo fuera lo normal, lo que se está produciendo Lo que compraste de pegar zapato y tú lo estás hueliendo Soy una leyenda musical, eso todo el mundo lo sabe Si era tu bien enfermo, yo fuera el jarabe Teniendo todo el cerebro, de tu mal yo no me alegro Porque yo fui el que a tu menor la murió como un perro Capéalo, enrólalo, hazlo como tú quieras Que baje con una nota y con cuartos la cartera Activo con los molletos, los que no se desesperan Tócate el caballo blanco pa' no darte una carrera Cuando me tiré a tu casa hasta tu mamá va a llevar Loco, estate quieto porque yo sí sé de rap Entiéndelo, como este loco vino Te saco tu sangre y me la bebo como vino Rombo canto cosisalla, mi coro a ti te ametralla Soy el único que a punto y tira, pero nunca falla El cuchillo, el que nunca falla Estamos el 2014 pa' los monoforces que los pongo en poses Soy un nuevo talento implantando respeto Contigo me planto muchachos, tóxicos de cacho Me meto a tu casa y te sopo crack Y te pego los platos pa'l lomo Capéalo, tripealo, guféalo Que yo no me asomo Hey, dile para que le entramos a plomo Que esto es rap, machuca, mira a ver si cabecea Cuando cuche esta loquera Pula si te da pa' esperar en que no lo creas Yo controlo el rap, que es químico ultra mega Que aquí me cuede na', con ninguno me sofoco Yo me curo con tu estos raperos rotos Que se la dan el loco, ninguno se come los mocos Yo no me creo loco Nada más rapeo, le demuestro esos palomos que conmigo le va feo ¿De cuándo a dónde? Ustedes han pasado centro, si no han visto el centro Aquí en el centro yo estoy puesta pa' de ejemplo de suspensa Tan propenso a quedar muerto Con la vara, que causo en el medio Ustedes de ninguno tienen lo que nosotros tenemos Rabia de verdad, hip hop, calidad Tu sangre queda al descubierto si tu te intenta pasar Y va a parar al cementerio, nadie prenderá tu vela Cada cual con su criterio, consejo, llegale al tema Cuale guandule, if you like el café, el dog Everybody move your hands up, 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 up Everybody move your hands up, move your hands up Everybody move your hands up Cuale ya de guandule, loco el mundo entero Capéalo y gózalo Se han juntaron los molletos, goceando el dinero Capéalo y gózalo Cuale ya no es guandule, loco el mundo entero Capéalo y gózalo Se han juntaron los molletos, goceando el dinero Capéalo y gózalo Vengo yo cambiando el dog, el decente metiendo mano Criado en el bloque B, cien por ciento cuale ya no Muchos meten pie, mientras yo meto la mano Se creen mejor que yo y todos son unos gusanos Y le sigo demostrando que yo soy el veterano Soy el talento de la calle, de esquina del callejón No cojo lucha con raperos, como tu buen bugarrón con atención Soy el talento de tu fultración Como quiera que se pongan no me dan por el talón Bájate el pantalón y verás como capeo Hago rap contra rai, rap contra tiroteo Loco te noqueo, tú no estás en mi apogeo Y si tú eres una caiga, en la cabeza te donqueo Soy el papá de esta vaina y no estoy en un torneo Tú eres lindo o eres feo Recuerda que sigo siendo el elegido de Morfeo Tú sabes, neo No pasamos de la raya, en esta puerta nos burlamos Palomos que se pasen en su bloque le frenamos Capeando el 3, ahí mismo lo dejamos Hay pilas o arremates que esforzan con el sistema No pueden con su vida, las mías le tienen demas Deja que yo me quille que le voy a dar problemas Capea el 3, ya te di tus salsas, ahora te falta tu cachú Y si quieres bayonesa ven y sácamela tú Que soy nieto y papi milo, eso no hay ni que decirlo Nadie puede conmigo, soy nava y siete filo Que soy nieto y papi milo, eso no hay ni que decirlo Eso no hay ni que decirlo Muchos pensaron que no iba a salir pero se equivocaron Estoy humildemente aquí porque me llamaron No se me miran, a lo contrario me apoyaron Y pilas de envidiosos que de odio se llenaron Cuando me vi en adelante ellos se sopocaron Estamos capeando el 2, dime a ustedes les llegaron Raje algo en la cintura para el primero que se empante Un plomazo a quemarropo y duro que tú se levante Aguante lo que tengo, no quiero que te me encontras Una pregunta con la tabla en la frente pa' que respondas Soy rabiante desde pequeño, dime si no se me nota Repaldao por los molletos Y por el de allá arribosa Papá rebella un bus para su laboratorio Pa' que yo cambiara esto, tú sabes para qué Pa' buscarnos pa'l de besos Pero no te quille, solamente dictamos los besos completos Si tu mujer esta ancha, yo no cero Es que ustedes no son de na', no se buscan ni na' Pa' ser un temita tienen que recolectar Entro en este tema y no fue de improviso Envilloso mortifico y debajo de mi colchón Ya hay un melón y pico, es que no me detengo Ese par de meses ya mandé a mi apartamento Y en la marquesina, un S300 Todo el patamo hay gente de los barrios y caseríos Que se busquen su dinero y se olviden de los líos A todos los envidiosos yo lo vine a poner claro Tengo su movimiento fríamente calculado Hice un viaje por la nube, si estas firmado te detuve Le dijiste a tu gente, no me reales ni lo pude Llegó el cantante, que todo el mundo espera El hijo del viejo millonario, el que vive en la tercera Tú eres palomo si me ves te desespera Mi flow es propio, yo si soy rabia de vera Pa' la calle salgo, siempre a gata Mujeres cuero y seria a mi me lo quieren dar Cuídate tú que yo no te voy a dar Pa' la vuelta que viene a tu mujer se lo voy a clavar Yo tengo todo lo que a ti te hace falta Mujeres montura pinta y el FA cuarta Mente oscura, tú no eres parada El bro que ve no te quiere porque tú no eres de na' Conmigo no te puedes comparar Y si intentas tirarme tu vida se va a sarrar Me dijeron que te tire y eso es lo que estoy haciendo Te acompleja de caballo por lo que estas consumiendo Me dijeron que te tire y eso es lo que estoy haciendo Te acompleja de caballo por lo que estas consumiendo Gualegiano y guandulero pa' el mundo entero Campealo y gozalo Se juntaron los molletos joseando el dinero Campealo y gozalo Gualegiano y guandulero pa' el mundo entero Campealo y gozalo Se juntaron los molletos joseando el dinero Campealo y gozalo Nico el enemigo El de la primera parte El cuchillo peligroso Niki 38 Implantando respeto Alexandra Danielito el decente El artista del bloque B Meteocura en la casa Ya El reflow La voz del sonido Social en la casa El reality millonario El romántico Anderson Wilmore El maleanteo El maleanteo La gran parada Mase Tony Niño Piquete Javi Pelao Yudel estilo DJ Rafa Ariel el menor Javi Pelao El pelucho del flow Carlito 15 Carlito 15 Exacto El gato negro Falcón De lo mío personal Petrolero.com Tu va al fin Los menores del patio Y el que no suena aquí Es porque está fundido Tu sabes Falta de biela El cuarto El padre El padre El padre Gracias.